Como acabamos de ver el águila resultó ser el cantante argentino laureano brisuela en esta ocasión te traigo la elaboración en plastilina espero que lo disfrutes como primer paso ya saben agarramos una bolita y le encajamos en algo para trabajarla mejor empezamos a darle forma de espera y le pondremos el cuello ahora vamos a hacer sus ojos como apreciamos de la imagen los tiene como un poco enojado agarraremos dos tiras y en los ojos las ponemos como si fueran sus cejas lo que sigue es tomar la plastilina amarilla y haremos el pico, el pico como se ve en la imagen tiene una una sonrisa después vas a aplanar su cabeza para hacerle el sombrero de piloto que tiene después tomaremos el café claro empezaremos a hacer el sombrero observa bien en la pantalla como se hace hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo hoy se que tu ya no me quieres y eso es lo que mas me hiere que tengo la camisa negra y una pena que me duele mal parece que solo me quedé no fue pura todita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el enero no así es vamos vamos si jajaja si no es descansante y lleno de dolor respire de ese humo amargo de tu embrujo lo que sigue es tomar otro cachito iremos formando una L o una bota plana si tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo perdí por ti la calma y casi pierdo hasta mi cama come on come on come on baby digo con disimulo que tengo la camisa negra serán dos y se las pondremos a los lados y unificaremos lo que sigue son sus detalles de su sombrero primero haremos una línea que tiene en el centro ahora haremos lo que va del lado del del gorro se ven como dos de y posterior haremos la línea que sigue una cosa como águila lamas tuvo dos presentaciones pondré los que tuvieron de uno a dos presentaciones estén las pues la Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Ahora haremos los guantes para eso necesitas plastilina negra y observar los movimientos. ¡Bravo! Nuestra otra otra. Nuestra otra otra otra. Ahora con un ratifico vas facer las marcas que vezes en pantalla. Esas marcas las vas a hacer en 2 batelenguas y vas a cortar donde esta la X, ahora las vas a unir te recomiendo que sea con una engrapadora o puede ser con silicón 2, que tengas a la mano. Ahora vas a rellenar con diferentes tonos de café los cuales puedes conseguir mezclando, café y blanco, café bajo con rojo y amarillo naranja y café bajo. Y con la tapa de un plumón vas a hacer las alas. Si quieres puedes rellenar en la parte de atrás es opcional. Ahora con plastilina negra y café haremos las plumas. Que mal parece que solo me quedé y fue pura, todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber el veneno. No, si es abogado. Si es abogado. Si es abogado. Si es abogado. Y lleno de dolor. Respire de ese humo. Amargo de tu adiós. Desde que tu te fuiste. Si es abogado. Si es abogado. Tengo abogado la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Dato, si eres medio flojo igual que yo te dejo esta imagen para que le saques captura y la. Imprimas dos veces y la enmiques. Si quieres evitar el proceso de las alas y otra cosa te. Recomiendo que compres una caja de plastilina de colores para que hagas los detalles. Pequeños. Ahora tomamos plastilina blanca y haremos una tira y lo cual será surfanda. ¡Rellenaremos la cabeza! Finalmente el momento queremos esperar unir todas las piernas. ¡Pes Certainly Aguante Ya sé quién es No soy ningún rebelde por apariencia Soy un rebelde con causa Puede que mi estilo te confunda Pero detrás de cada pluma está el primero que levantó el vuelo de mi barbada Mi causa es el respeto por los derechos Y más allá de mi apariencia, feroz e implacable Soy un humanista de muchos cielos Tenía como un escritorio como tipo de juez Ya estoy listo para salir al escenario Solo me falta batir las alas y levantar el vuelo Anda en moto Anda en moto Ahora sí, que empiece el show Si te gustó no olvides darle like Comenta y suscríbete al canal para ver al siguiente Personaje de la máscara Hasta la próxima Gracias por ver el video